Tal vez somos un país pequeño, pero un país que tiene un talento maravilloso. Mi música es una unión del todo lo que he escuchado. Esa es Patricia González, porque tengo mi estilo. El público lo acepta ya muy bien que yo cante pasillos, me perdona. Expresarte, todo el arte del Ecuador. Con Ecuador fue amor a primera vista. Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Sábados, 9 de la mañana.